Música Hey gente, como están? Aquí Random Mexican Gamer, el coach de sus Chihuahua Charis Arts Bienvenidos al video de preparación del equipo para nuestra pelea de la segunda jornada o semana contra Alejandro y los DF Lags Entonces, el equipo de Alejandro, déjenme lo pongo ahí y... cámara Ok, aquí está, el equipo de Alejandro tiene como legendario a A-Self o a-Self como Mega Blastoise Quagsire, Milotic, Dublade, Grumble, Diplosion, Spiritomb, Sandslash, Carracosta, Likiliki y Golem Este se ve como un equipo bastante defensivo, hay algunos Pokémon que me preocupan ahí Sobre todo... A-Self, Blastoise, Milotic, Grumble Si me deshago de Grumble, puedo utilizar más libremente a Mega Sableye Pero hasta que me deshaga de ese sujeto no voy a poder hacer mucho Tampoco voy a poder abusar del Will Wisp hasta que me deshaga de Diplosion Porque es Pex Eruption, más aparte un más uno que le podría dar si utilizó Will Wisp Ya lo predice y mete a Diplosion Es un asco, güey, eso le hace como 40-45% de daño a un Chansey, güey A mi Chansey Entonces, pues está cabrón Tiene... como pueden ver, tiene bastantes Pokémon defensivos Aguanta... su equipo aguanta muy bien los ataques de tipo fuego Así que Entei no va a entrar en esta pelea, lamentablemente Anyway, vamos a comenzar con mi equipo Tenemos a Shine On Me, el Mega Sableye Este Mega Sableye es completamente defensivo Y completamente diferente al que utilicé la semana pasada Este es el set más común con Call Mine, Recover, Will Wisp y Shadow Ball Y aunque él tiene una inmunidad a Shadow Ball en Likiliki Likiliki no puede hacer realmente nada en contra mía Y si él... pues se decide O me da chance Yo puedo quedarme con Mega Sableye en contra de Likiliki Y utilizar todos los Call Mites que quiera No lo puedo pegar con Shadow Ball Pero va a llegar un punto en el que podría tal vez utilizar Will Wisp Y ahí sí, stalearlo a morir Entonces... tenemos... a nuestro Mega Este equipo se ve... es más defensivo que ofensivo Como pueden fijarse Y también es bastante bulky con los ofensivos Pero vamos a ver eso ahorita Por lo pronto vamos a movernos a nuestro segundo defensivo Vamos a poner al... al bulto The Blob, la Chansey, la Gorda Por segunda semana consecutiva Con exactamente el mismo set que la semana pasada Con Wish, Soft Boiled, Thunder Wave y Seismic Toss Realmente no hay muchos Pokémon que puedan hacerle demasiado daño a la Gorda Salvo... no sé Golem después de haber hecho algún setup o algo así Digo... la Gorda no puede hacer demasiado contra el Golem Porque no lo puedo paralizar Pero... Golem podría ser un problema También Carracosta y Grumble Pero fuera de ellos, Blastoise no puede hacer demasiado Tal vez a Self pueda pegarme con Knock Off y deshacerse de la Avialite Pero voy a intentar que no suceda De todos modos El bulto se ve bastante bien para esta pelea Y vamos a esperar Que pueda hacernos útil Después de eso vamos a movernos a nuestro tercer defensivo Ustedes saben que yo usualmente nada más utilizo los defensivos en los equipos Pero... Es lo que les decía Carracosta me da miedo Y Golem también Digo Golem con Rock Polish y Weakness Policy Carracosta con Weakness Policy O... De hecho ni siquiera necesita el Weakness Policy Porque prende Shell Smash Mmm... Pero sí, está cabrón Entonces traje a este sujeto En casa de que el oponente quiera Empezar a hacer setup Ya tenga algo Pues bajo en el HP a Carracosta Este sujeto podría Aguantar al menos un ataque Porque es defensivo físico Y... Ya sea utilizar Roar O contraatacar con un Earthwick Dependiendo de lo que me convenga más También está ahí para ponerlas a Stealth Rock Pero... Tengo miedo de que su... Thyplosion tenga Choice Specs Hidden Power Grass Así que voy a... Probablemente voy a decidir No abrir con... Con Swampert Y sí, este sujeto va a ser mi phaser En caso de que se quiera pasar de listo Mi oponente con el setup y todo eso Después de eso Tenemos a Cacturn Y Cacturn lo traigo aquí Porque como vieron Mi equipo O mi oponente tiene un equipo Extremadamente débil En los ataques tipo grass Tipo planta Tipo hierba Este sujeto se puede encargar fácilmente De a self Porque tiene acceso a Sucker Punch Stab con prioridad Y a Dark Pulse También De su DuBlade El que aquí me... Preocupa un poco Más que DuBlade Es Grumble Pero ya veremos como me... Me salvo de ese sujeto De hecho Usain Bolt podría ayudarme Pero eso lo veremos más adelante Gigadrain me puede ayudar Contra estos Sandslash Es 4 veces super efectivo En contra de Golem También en contra de Carracosta Y de Quagsire Tiene Water Absorb Así que puede entrar Así que puede entrar pues En contra de Skulls Que vaya pueda Para decir yo De... No sé Milotic Mega Blastoise Cosas por el estilo Es completamente Ofensivo Especial Como se ve Como pueden fijarse Mi equipo también Es bastante Ofensivo En cuanto al lado especial No tengo El único Pokémon físico Que tengo Realmente es Whampert Porque Dragon Slayer Y Sime Bolt Son especiales Spoiler alert Dark Pulse Lo tengo ahí En caso de que Mi oponente lleve A Du Blade Y quiera utilizar Sword Stands Previendo mis Sucker Punches Entonces Du Blade Tiene defensas especiales Horribles Un par de Sucker Punches Deberían ser suficientes Y... Pues ya Water Absorb Para que su Carracosta Incluso después de hacer Ser Up No me pueda pegar Con un Aqua Jet Y tenga que pegarme Con cualquier otra cosa Yo puedo utilizar Un Sucker Punch Y pues derrotarlo Después de bajarlo Hasta el Sturdy Con un Gigadrain Que eso es Honestamente lo que Yo estoy esperando Que suceda ¿Verdad? Espero que no se me salga El control de esa cosa Sin albur Ahora vamos a movernos A nuestra bellísima Dragon Slayer Por cierto Estoy a punto de tener La pelea No tuve tiempo De cambiarle De ponerle nombre A Cacturin Y a Swampert No se va a repetir Yo se los prometo Entonces Dragon Slayer Por segunda semana consecutiva Viene aquí Luciéndonos Sus bonitos lentes Sus Choice Specs Y es exactamente El mismo La misma Dragon Slayer Que vimos En la pelea De la jornada 1 Contra KH Maddos Modest Max HP Max Special Attack Choice Specs Pixelate Hyper Voice Side Shock Shadow Ball Hidden Power Fire Bastante común No hay demasiado Que hablar de eso Ya la conocen Y ahora Usain Bolt Es también Prácticamente el mismo Que vimos en la jornada 1 Solamente Lo único que hice Fue En vez de ponerle Flamethrower Porque realmente No iba a ser demasiado útil En contra de mi oponente Le puse Flash Cannon Y Flash Cannon Lo tengo ahí Específicamente Para el estúpido Grumble Entonces después De un Flash Cannon Bueno Si consigo pegarle con un Knock Off O algo por el estilo Porque Probablemente Puede ser un Assault Fest Si le consigo quitar el Knock Off Previendo un Un cambio O algo por el estilo Dos Flash Cannon Deberían ser suficientes Porque este sujeto Es Quiet Con Ataque especial al máximo Entonces Está bastante bien Es la variante Assault Fest Obviamente Como siempre Y el resto De los movimientos Es Gigadreen Obviamente Tiene que estar ahí Ya vimos las enormes Debilidades A los tipos Gras De mi oponente Knock Off Para Pues Quitar Items Siempre es bonito Y Volt Switch Como movimiento Para poder Largarme de ahí Digo Mi oponente Tiene un par de Más de un par de Pokémon Tipo Tierra En Quagsire Golem Y Sun Slash Pero De todas maneras Estoy seguro Que él sabe Que puedo tener Gigadreen En este sujeto Y no creo Que quiera Entrar Con esos sujetos En contra de Electros Sobre todo Antes de que hagan Setup Porque pues Electros Es bastante bulky No podrían derrotarlo De un solo ataque Y aparte No me pueden pegar Con ataques Tipo Tierra Por Levitate Digo Si fuera un Excadrilla Ahí si tendría Que tener cuidado Pero Nah Son Entonces este es el equipo No me siento Completamente conforme Con él Pero creo Que me estoy cuidando Lo suficientemente bien De cosas como Self Mega Blastoise Maybe Y Do Blade Y Thief Por cierto Es bastante probable Que si trae a Mega Blastoise O a Milotic O a Ambos Quiera utilizar Ya sabe que me gusta Utilizar a Dragon Slayer Con Choice Vicks Y sabe que no Voy a derrotar A ninguno de los dos De un solo golpe Con un Saint Bolt Entonces tal vez Quiera pasarse de listo Y utilizar algo Como Mirror Code Entonces Si llega a dar La posibilidad Si veo que él Manda a propósito A uno de esos dos En contra de un Saint Bolt Yo lo voy a pegar Con un Voltage Y voy a mandar Ya sea a Cacturn O a Shine On Me Porque recuerden Que Como son tipo Dark No les afecta El Mirror Code Y sería bastante daño Prácticamente gratis Entonces Mándenme su suerte Levanten las manos Mándenme su Ki Estoy a punto de tener La pelea Ustedes la van a ver Hasta mañana Así que Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana En la pelea Número 2 O la semana 2 O la jornada 2 De la Liga Pokémon Latina Sus Chihuahua Charizard En contra de los D.F.Lax Hasta luego Pásanla chido gente Y Praise the Sun